Bienvenidos a un simposio de IU. El tema de hoy es el crecimiento exponencial personal. Mi nombre es Dr. Edward Lambert y vamos ahora con la siguiente ponencia de Julie Valencia, que está por ahí y está subiendo su presentación y hay que solamente a ver su micrófono, hay que activar su micrófono. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días con todos. Un gusto poder compartir con los casi 80 personas que estamos el día de hoy reunidos. Agradezco la oportunidad, primero que nada, doctor, la llamada también para verificar que todo estuviera correcto, ¿no? El acompañamiento y sobre todo también saludar al doctor Carlos Vigía, ¿no? Su exposición ha sido muy buena. Espero estar también a la altura, ¿no? Como corresponde el día de hoy en el que tenemos diferentes presentaciones sobre lo que es el crecimiento exponencial. Y Julia Valencia, ¿de dónde es? Yo soy de Perú, de Lima, Perú. Lima, Perú. ¿Qué estudia? ¿Qué son sus intereses? Ah, ¿cómo no? Bueno, yo soy docente, soy docente de matemática, de educación matemática y me dedico también a lo que es la comunicación, ¿no? Actualmente trabajo incluso en un medio de comunicación digital, llevando programas de cultura, de educación. Soy también docente en una universidad privada de Lima, la Universidad de Lima. Y eventualmente en otras universidades también he estado trabajando. ¿Qué me interesa de la vida? Aprender, crecer, compartir y ser feliz, ¿no? Como creo que como todos aspiramos a un nivel de educación adecuado. Y por ahí vamos a conversar un poquito más de eso, ¿no? Gracias por su presencia. Ahora adelante con su presentación. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Julia Valencia, me dicen Julie. Soy de Lima, Perú, como ya comenté al doctor. Y tengo el gusto de pertenecer a la familia AIU, ¿no? A la universidad AIU, en donde primero para ingresar lo pensé varias veces, estaba ocupada por una serie de elementos, de cosas. Yo soy madre de familia, tengo dos hijos en el tiempo en que incluso este yo decía voy a ingresar, no voy a ingresar. Entonces siempre hay algunas dudas. Finalmente me atreví, me decidí y aquí estoy y ahora tengo una serie de elementos que siento que están fortaleciendo mi crecimiento, ¿no? A tal punto de llamarlo crecimiento exponencial. Bien, vamos a empezar entonces. Nosotros hablamos de que crecemos en un mundo en constante cambio. Primero que nada hay que asumir eso, ¿no? Eso se viene desde hace varios años, da ese comentario de que estamos en un permanente cambio. La tecnología, el cambio social, la data de información, ¿no? Las redes sociales que incrementan la información que incluso tú puedes manejar. Hace pocos años se hablaba de que la información duraba unos cincuenta años, cuarenta años, luego se habló de que duraba diez años. Hoy se habla pues de que dura año y medio, más o menos, incluso hasta seis meses, ¿no? Entonces la información va creciendo a tal ritmo que nosotros tenemos que prepararnos y adaptarnos a esos cambios. Bueno, tenemos entonces tecnología. Este mundo de ceros y unos ha influido tanto en nuestras vidas, ¿no? Haciendo que incluso muchos bebitos desde que tienen meses estén con la con el celular, con 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 la tablet, tratando de jugar, de llevar. Nosotros como docentes, como profesionales, soy también consultora de sistemas, llevo, por ejemplo, soporte remoto, he llevado soporte remoto a países como Uman, como Qatar, bien lejanos, y por eso he tenido que trabajar incluso en la madrugada, por ejemplo, ¿no? Pero esto de acá, este cambio ha influido en nuestras vidas, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué más hemos tenido además? El hecho de ser mujer, ¿no? Soy mujer, y y el sentirme como tal una persona realizada, que puedo trabajar, que puedo desenvolverme en determinadas funciones, que no limito mi vida solamente al hecho de ser madre o ser ama de casa, los cuales para mí son roles muy importantes y muy valiosos. Primero que nada rescatar eso, ¿no? En un mundo en que en el que incluso hay empresas que te ven en el estado que tienes y te dicen por favor no te embaraces de aquí a dos años como mínimo. Entonces, en este mundo en el que estamos, incluso eso lo dicen mujeres, no solamente hombres, incluso en este mundo en el que estamos con algunas limitaciones por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Hasta hace 50 años hay muchas mujeres que no podían votar, ¿no? ¿Cierto? Hay muchas mujeres que tienen que taparse totalmente el rostro, ¿no? No solamente dejar ver sus ojos. Hay mujeres que deben caminar detrás de los varones. Entonces, hay aún estigmas que que nos retan a toda la humanidad. Hay lamentablemente mucha violencia todavía en nuestros países. Cada día yo vivo en el Perú y cada día tenemos que ver cada semana, por lo menos, tenemos que ver casos de crueldad, de abuso contra la mujer. Obviamente eso no significa que por ser mujer uno debe también tener una actitud de de decir que pena, pobrecitos. No, por el contrario, eso nos da unos retos mayores a superar. Y esos retos son precisamente los que se han ido viendo en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, en tiempos de pandemia. Tenemos el crecimiento neuronal, ¿no es cierto? El cual en tres semanas de crecimiento de los del del bebé por nacer, estos crecimientos genera un crecimiento gigantesco, ¿no? A tener incluso aproximadamente ochenta y cinco mil millones de de células, ¿no? De neuronas. Ahora, antes hablaba de cien mil, ahora se ha hablado de ochenta y cinco mil, según estudios que logran pesar y todo lo demás, ¿no? Pero este crecimiento neuronal no deja de ser importante, no deja de ser fascinante a la vez. El ver cómo hay un crecimiento, no de dos en dos, no de ocho en ocho, sino de literalmente de veinticinco mil en veinticinco mil y cifras así, ¿no? El hecho de tener nosotros, por ejemplo, el COVID, que ha afectado al mundo entero. Este es un fenómeno del que pocas generaciones van a poder hablar, en el cual millones de personas fuimos encerradas literalmente en nuestras casas, ¿no? Y tuvimos que esperar a que se encuentren las vacunas, a que se encuentren alternativas. Dos años. Han pasado dos años, queridos amigos, en los cuales hemos tenido esta situación. Y frente a esta situación, nosotros tenemos que ver cosas muy negativas, pero también cosas muy positivas. Entre las muy negativas, podría comentar como peruana, que hemos sido el país que ha tenido la mayor cantidad de fallecimientos. Hemos sido uno de los países que ha tenido al comienzo uno de los niveles con mayor rigurosidad, supuestamente, de cuidado. Supuestamente, digo, porque por otras razones, lamentablemente, no se hizo una gestión adecuada y finalmente llegamos, a pesar de respetar el encierro, a la cantidad de fallecidos que hemos tenido. Lamentable para nosotros, como peruanos, el tener que decir que hemos tenido más de 230 mil personas fallecidas por el COVID, ¿no? Pero bueno, eso ha sido la parte negativa. Yo no me puedo quedar solamente en esa parte negativa. Debo también decir el aspecto positivo dentro de esa situación tan cruda, tan dura. Una de las cuales rescata, por ejemplo, el tema de los cambios y avances de la tecnología. Yo soy profesora, soy docente, como muchos de ustedes. Y nos hemos visto obligados a cambiar de un modo presencial a un modo netamente virtual. Yo tenía experiencia, he trabajado en el portal de la OEA, siendo tutora virtual, por ejemplo, y llevando conocimientos y aprendiendo también de mis alumnos, ¿no? Entonces, efectivamente, ese cambio no fue tan brusco, pero sí he notado el cambio que afectó y el reto que significó para muchos compañeros de trabajo y para muchas personas en general en mi país, donde las condiciones de conectividad no son precisamente las más adecuadas, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un crecimiento lineal. Como matemática podemos decir aquí una recta, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, si yo tengo un valor de dos y lo multiplico, por ejemplo, por dos, puedo decir acá, o dos por uno, ¿no? Puedo llevar acá y tener al número dos, puedo decir acá dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, y voy a formar, si uno de estos puntos, una línea recta, ¿no? Tengo un crecimiento lineal, ¿cierto? Está creciendo. Tiene un ritmo, está creciendo en realidad, ¿no? La diferencia que se tiene ahí con un crecimiento exponencial es que el crecimiento es mucho mayor, mucho más rápido. Por ejemplo, si tengo una curva y de x igual a dos a la x, cuando x vale uno, el y vale dos. Cuando x vale dos, el y no vale como hace un ratito dos, sino vale cuatro. Cuando x vale tres, es dos al cubo, dos al cubo es ocho. Y así sucesivamente iba, ¿no? Bien. Entonces, ese crecimiento exponencial que define que se crece cada vez más rápido, implica, pues, determinadas condiciones, ¿no? Determinadas características. El crecimiento exponencial, entonces, posee un impacto de crecimiento mayor, por ejemplo, la competencia, si fuéramos una empresa, o un proyecto personal, que se compara a proyectos similares con características parecidas, ¿no? Esto lo lo tengo aquí de Noriega, donde publicó en el dos mil veinte todo un estudio sobre esto, que lo vamos a comentar. Por ejemplo, nosotros también, como Perú, cuando estuvo en el mundial, ya nosotros decíamos, bueno, ya no fuimos al mundial. Estábamos casi resignados, ¿no? A no asistir al mundial, decíamos, bueno, ¿no? Y cada vez que veíamos o se presentaba un partido, incluso, que la población no quería ni ver el partido, ¿no? Sufríamos con eso. Decíamos, no, no, mejor, ya ni veo. Pero no, hay gente que tuvo fe, llegó un técnico y estuvo trabajando, se veía un equipo con fuerza, con ganas de luchar, de hacer las cosas bien, y poco a poco nosotros sentimos que esa esperanza que se había acabado, que se había consumido, dijimos, otros treinta años más esperando volver al mundial, se volteó y llegamos a ir al mundial. Y hubo muchos peruanos, hubo muchos peruanos que se organizaron y llegaron a ir a los partidos a nivel internacional, organizarse, a dar el aliento que muchas veces te hace falta como persona para poder superar muchos riesgos, ¿no? Entonces, ese ejemplo tan chiquito que puedes decir, el fútbol es tan significativo para tu vida, es tan significativo para mi vida, ¿cómo me motivo? ¿Cómo hago yo para poder tener un crecimiento exponencial? Para poder sostenerlo en el tiempo. Entonces, hay un tema ahí que viene implícito, que es la motivación. Una motivación que puede servir, repito, para que cuando te griten a ti, orejitas, como uno de los jugadores del Perú, o los demás que están ahí, y digan, aquí estamos como peruanos, y sentir, como hace poquito en Colombia, en el cual, en el partido que estuvimos, que también decíamos, era muy, muy difícil, ¿ah? Imagínense, ganar en Colombia mismo. Entonces, nosotros decíamos, es difícil, pero no imposible. Cuando tú comienzas a decir eso, es difícil, pero no imposible, como que abres la puerta, ¿no? Porque si tú dices, es difícil, hay más, algunas personas todavía dicen, es dificilísimo, ¿no? Como yo le decía hace poco a uno de mis hijos, ¿no? Te estás dando cuenta, cuidado con esa palabra que te está saliendo muy seguido. No, eso es difícil, no, eso es, mira lo que estás hablando. Entonces, al momento de cambiar hasta la forma de hablar, vamos abriendo espacios en nuestra vida que nos dice, es posible, si se puede, ¿no? Quería comentarles algo más por acá, a ver. Sí, entonces, continúo. Crecimiento exponencial. Y ahí me gustó esta imagen, no la quise cambiar. ¿No? Me gustó esta imagen. Suena, suena a, aquí hay, ¿no? Está el universo. Yo cuando seleccioné la diapositiva y vi universo y vi estrellas y vi el infinito, yo recuerdo cuando postuleo una empresa en la que trabajé, me dijeron, este, el cielo es el límite, ¿no? Y más allá, todavía me acuerdo lo que decíamos, ¿no? Y es real, hay mucha gente, hay muchas mujeres que incluso se han logrado llegar al espacio, ¿no? Hay muchas personas que no han logrado hacer, no solamente mujeres, personas como tú y como yo. personas que creen que todo es posible, personas que sienten y que luchan, como decía bien el doctor Carlos hace unos minutos. Es posible que logremos muchas cosas trabajando en nosotros mismos. Hay muchas cosas que no van a salir del aire. Es cierto, hay personas, hay criterios, hay teorías que dicen que el, que todos somos iguales, ¿no? En el sentido del conocimiento. Otras personas que dicen no, porque si fuera así, todos aprenderíamos lo mismo. En cambio, hay otras teorías, como la de Gagné, que dice, bueno, tenemos inteligencias múltiples, entonces no todos desarrollamos lo mismo. Cada uno desarrolla según la inteligencia para la que viene preparado o la que ha desarrollado mejor. Entonces, si tú me comparas a mí en matemático, obviamente, pues, hay un criterio. Si me comparas a mí tocando un instrumento, obviamente, no conozco, me encantaría tocar a un instrumento. Mis fantasías siempre son tocar violín, por ejemplo, ¿no? Y no lo he logrado todavía. Espero algún día poder hacerlo, pero son diferentes virtudes, son diferentes inteligencias que se tienen. Entonces, la pregunta es, el crecimiento exponencial para Noriega, él se dice, ¿cómo será? Ah, las preguntas son, ¿con quién? ¿Qué quiero lograr? ¿No? Algunas preguntas también se dicen, y también respondemos, es, por ejemplo, como decíamos acá, para qué y cómo crecemos, ¿no? Son cuatro preguntas que me estoy haciendo. ¿Qué quiero? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Y cómo crecemos? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué implica este crecimiento? Esos cuatro pilares que nos dice Noriega. Esos cuatro pilares iniciales que dice, para qué, con quién, qué quiero y cómo mantenerlo, ¿no? ¿Cómo mantenerlo? ¿Ok? Bueno. Bueno, en este recorrido de nuestras vidas, nos tenemos que ir respondiendo a eso, ¿no? Primero que nada, ¿qué quiero? Entonces, yo, ¿qué es lo que deseo lograr? ¿Qué objetivo tengo? Bueno, yo felicito a los emprendedores, a las personas que generan un emprendimiento. Yo también tengo un emprendimiento de sistemas relacionado con otro que es de cocina. Entonces, tenemos ahí unas ideas que van surgiendo. Pero, dices, lo primero que te preguntas es, ¿qué deseas lograr? ¿Qué quieres? Porque, como decían en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Y si no sabes dónde quieres ir, difícil que llegues, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese es un cuento con una lección inmortal. Me pareció genial cuando decía esas frases, ¿no? Entonces, ¿qué quieres lograr? Y el qué quieres lograr no tiene que ser respondido solamente por un tema económico, o tema de fama, o tema de prosperidad en general. ¿Qué quieres lograr? Esa pregunta clave, ¿no? ¿Qué objetivo te trazas? Muy bien. Entonces, es, ¿qué deseas hacer? ¿Deseas invertir poco capital, mucho capital en ti mismo o en la empresa? Cuando me refiero a capital, no me refiero nuevamente a medios económicos. Puede ser formación. Me voy a preparar. Y si no tengo los medios, ¿es una barrera eso? ¿Será una barrera si no tengo los medios económicos para poder pagarme un curso ahora? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me podré pagar o no un curso? ¿O me podré formar o no ahora, aún si no tengo dinero? ¿Qué opinan? ¿Es posible o no? Sí, ¿no es cierto? Claro. ¿Y por qué es posible? Porque tenemos muchas herramientas. Claro que sí, Patricia. Gracias por responder. Muy bien. Isabel, gracias. Es posible. Tenemos muchas herramientas ahora, incluso tutoriales, ¿no es cierto? Páginas en las cuales se enseña a hacer cuantas cosas. Si quiero hacer un budín, a veces no me acuerdo cómo hacerlo, busco ahí la receta, la encuentro. Ah, así es. Entonces, uno tiene maneras. Gracias, Hilda, Sergio. Todo es posible si realmente uno se lo propone. Bueno, efectivamente, Sergio. Muy bien, Luis. Sí se puede. Entonces, obviamente no se puede tampoco tener todo, ¿no? A veces dices tú, bueno, pues yo crezco sin formación académica. ¿Será posible? ¿Hay un tope? Bueno, hay respuestas y hay respuestas a todo, ¿cierto? Bien, gracias, Norma, Harry, por contestar. Muchísimas gracias a los que están contestando. De eso se trata este simposio. El también que ustedes participen de alguna manera. Estamos en un crecimiento exponencial porque estamos interactuando con otros. Y ahí viene precisamente el segundo pilar que nos plantea Noriega. ¿Con quién? Somos un ser social. Eso lo decía Vygotsky. El ser humano es un ser social, ¿no? Hay estudios que mencionan, por ejemplo, que cuando uno trabaja solito en una oficina, rincón, tiene la tendencia a salir más veces para ir a los servicios o a tomar café. Y no es porque no quiera trabajar, sino es porque necesita interactuar con alguien. Porque somos un ser social. Porque deseamos intercambiar ideas con otros, ¿no? Y porque además también necesitamos trabajar, aprender, compartir con otros. Y porque nos hace bien. Porque el ser humano, si se aísla, genera una serie de temores, pues, quebrajamiento de lo que es su parte afectiva, su parte social, que le permite comunicarse, manifestar ideas, compartir, escuchar, sobre todo, ¿cierto? Entonces, esto de ahí, queridos amigos, es un tema importante. Carlos, mencionas a que es una mentira verdadera, ¿cuál? A lo de que somos ser social o a que podemos aprender. ¿A qué te referías ahí? Claro que sí, es cuestión de aplicar como a la respiración, soñarlo. Claro que sí. Bien, entonces, entonces, estamos hablando además de que, por ejemplo, si ustedes han visto a unos niños que a veces son muy rebeldes y entonces cuando uno estudia ese comportamiento y dices, ¿por qué este niño es tan rebelde? No siempre, pero muchas veces es porque el niño está pidiendo atención. Repito, no siempre, no es que siempre sea en los casos, pero la gran mayoría de los estudios indican que está pidiendo atención, que está pidiendo que lo escuchen. Entonces, uno a veces dice, o por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, dice, ah, bueno, yo como niño me porto bien, hago las cosas, pero de repente no logro que me presten la atención que requiero. Entonces, por ahí hago una cosa y estoy llamando, y muchas veces incluso a gritos de la atención. Entonces, estemos atentos también a esos llamados de necesidad de ser escuchados por los otros. Porque es bonito escucharse a uno mismo. Es bonito que me escuchen, pero debería ser más bonito el escuchar a los otros. Debería ser más importante y tomado como parte del aprendizaje el escuchar a los otros. ¿Ok? Muy bien. El tercer pilar que nos está también comentando es, ¿qué quiero hacer? Ya dijimos, ¿qué quiero lograr? A la vez decíamos, ¿para qué? ¿Qué objetivos? Claro, claro que sí, Juana, ¿no? Es cuestión de anhelar como a la respiración, soñar, ¿no? En realidad también es importante el fijar ideas y el fijar, pero ojo, yo no estoy hablando solamente de tener una idea ahí y no trabajar por ella. Estoy hablando de que hay un esfuerzo personal también, en qué se implica y qué requiere un trabajo personal, ¿no? Por ejemplo, queridos amigos, nosotros tenemos aquí, no solamente la meta de lograr algo, lograr hacer una empresa, lograr hacer una persona que tenga capacidades, lograr hacer un docente reconocido, lograr hacer un ingeniero que descubra un tema, lograr a conquistar, no sé, el día de ayer creo que escuchaba el mundo nodo, lograr hacer tantas cosas. Sin embargo, sin embargo, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Solamente para reconocimiento personal? ¿O también lo quiero para ayudar a los demás? Bueno, vamos a ver precisamente ese tema en un segundo. Y por último, ¿cómo perseverar? ¿Cómo mantenerlo en el tiempo? ¿Cómo darle sostenibilidad? Ya sea a mi crecimiento personal o ya sea a un emprendimiento, a un proyecto que tengo, a una idea, a un proyecto que ha ido creciendo. Entonces, todo eso es importante que tengamos en cuenta, queridos amigos, ¿no? Muy bien. Seguimos. Entonces, ahora vemos el recorrido de nuestra vida, ¿no? Algunos, bueno, todos nacimos, todos tenemos ese punto de partida, esa estrella. Y yo por eso me alegro mucho de cumplir años. Días que ya no celebran. Ya no quiero celebrar, amigos que no quieren celebrar. A ver, ¿cree usted que después de lograr estos pilares, la contestación a todas esas preguntas, seguiremos creciendo? Querida Carmen, muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que a esas respuestas todavía le faltan algunas cositas más que las voy a ir desarrollando en la exposición. Pero te agradezco infinito por esta pregunta. El servicio a los demás es uno de los pilares del crecimiento exponencial. Claro, Juan. Y eso lo vamos a ver en un segundo. Precisamente, me están ganando ya con los temas. Muy bien. Excelente. A eso es, ¿no? Gracias, Carmen. Entonces, pero esta reflexión debe ser, debe, yo siento, yo siento cuando la fui preparando, porque les cuento que esa diapositiva la cambié. Yo envié una incluso a IU inicialmente y esta es otra diapositiva. Y la fui cambiando porque mi reflexión iba cambiando. Realmente he dormido varios días pensando en qué transmitir. ¿Qué cosas son las que podemos transmitir a ustedes, que son los casi 80 personas que nos están escuchando? ¿Qué transmitir para que esta disertación sea de utilidad para ustedes? Más que para mí, porque la idea es compartir. ¿Qué puedo comentarles yo para que ustedes en algún momento, alguito de lo que hemos escuchado, podamos ponerlo en práctica? Entonces, fui pensando en el recorrido de nuestra vida. Julia, hay una pregunta. Sí. Es Manuel Aníbal. ¿Quiere que explique un poco más sobre el crecimiento lineal? Ah, ya. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el crecimiento lineal. Acá. Permíteme, Manuel. En el crecimiento lineal, nosotros tenemos, por ejemplo, esta expresión, ¿no es cierto? Y entonces, tú dices, yo voy a hacer un crecimiento lineal, por ejemplo. Gracias, Carmen. ¿Qué me están poniendo mis? Gracias. En el crecimiento, por ejemplo, nosotros podemos tener valores, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener acá el 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4, 5, el 6. El 7, por ejemplo, ¿no? Ay, acá está. Entonces, ya que tengo otro, se me fue con el teclado. Bueno, ¿qué hacemos acá entonces? Nosotros tenemos el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Entonces, cuando yo me refiero al crecimiento lineal, estoy hablando que yo puedo crecer en línea recta, ¿no es cierto? Yo puedo crecer, por ejemplo, por ejemplo, mis utilidades en un año, mis ganancias, por ejemplo, pudieron ser para un año, para el primer año de ventas, por ejemplo, yo pude vender, no sé, aquí soles, ¿no? Es que en la vida hay bajas y altas. Ah, claro, claro. Ah, por eso te refieres. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta. Muy bien. Ya, entonces, pero nosotros podemos representar este crecimiento, por ejemplo, si el primer año yo vendí mil productos, el primer año, en total mil, el segundo año vendí dos mil, ¿no es cierto? El tercer año vendí tres mil y así sucesivamente. Si yo uno estos puntos, si yo uno estos puntos, así, si se dan cuenta, ahí se forma una recta, una vida recta, por ejemplo. Yo uno esos puntitos y los voy creciendo. Obviamente, como bien me comentó Patricia, no siempre es que crezcas, ¿no? Puede ser que incluso en un momento dado, esta línea recta también comience a bajar, ¿no? Incluso ustedes pueden ver las gráficas. Pueden ver las gráficas de las empresas o de la bolsa, en el cual van teniendo dos... Por favor, su micrófono. ¿Sí? Gracias. Su crecimiento o el decrecimiento, ¿no? Ahora, en varios países, en varios países, latinoamericanos especialmente, a los dos años hay un promedio del 70% de empresas que quiebran. 70%, es bien alta la cifra, ¿no? Hasta que es un poco más. De emprendimientos que crecen con esa motivación, que luchan, que fuerzan, pero lamentablemente que no pueden seguir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primero que nada, quería comentar lo del crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial, antes de pasar al otro temita, es... Cuando tú creces, en un año, de repente este uno, este dos, pero tal vez crezcas, antes de continuar, repito, con el otro tema, por favor, permítame un segundito. Así. Entonces, aquí vas a crecer de una manera mayor. Aquí, por ejemplo. Entonces, aquí este crecimiento es mayor. Este crecimiento es mayor... Es mayor que este de acá. El crecimiento exponencial como valores, porque es un exponencial, va a elevar a una cantidad, siempre, o sea, no siempre al comienzo chiquito, pero luego se dispara. Y las cifras de crecimiento son mucho mayores y son muy evidentes. ¿Está bien? No sé si le quedó claro a quien consultó, por favor, doctor. ¿Sí? ¿Qué es la pregunta? Sobre el crecimiento lineal. ¿Cómo? Sobre el crecimiento lineal. ¿Sí quedó claro? Sí. Gracias. Es como escalar una montaña. Las montañas no son lineales, así, en su ascenso. Siempre es como hay un momento de escalar exponencialmente hacia arriba. Aquí está. Claro, las montañas no son siempre rectas, ¿no? Sí. Entonces, tenemos crecimientos que nos van a ir permitiendo a nosotros manifestar precisamente ese avance, ese avance de logros. Ahora, como bien decía, hay crecimientos y decrecimiento, ¿cierto? Muy bien. Ahora, un tema inicial, que es el que quería comentar, hablando de las empresas que van también así creciendo y al final también muchas de ellas van terminando sin concluir su tiempo de crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, tenemos entonces, nosotros nacimos, uno, dos, tres, cuatro, los años más importantes para nuestro crecimiento, que eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Primero es la formación, la formación dentro del útero de la mamá. ¿Por qué hay tantos cuidados en la alimentación, no? ¿Por qué es tan importante entonces para crecer y lograr dar los mejores cuidados a la persona en formación? Dentro del útero, cuando estás creciendo, en las cuartas o quinta semanas va creciendo tu cerebro, por ejemplo. Crece exponencialmente porque imagínate llegar a tener más de 10 mil millones de neuronas, a tener esa cantidad. ¿Cómo creció? Porque nosotros inicialmente éramos solamente una, ¿cierto? ¿Está bien? El óvulo, ¿está bien? Crecimos de una sola célula y nos multiplicamos gigantescamente. Para que se pueda nutrir, para que pueda crecer, para que pueda fortalecerse, requiere entonces alimentación adecuada, pero sobre todo valoración. Que la mamá que tiene ese bebé ame a ese hijito. Que la persona, que el ambiente que está, que lo llame, que le hable, que le diga, bienvenido, ya vas a nacer, ya vas a llegar. Por eso es tan importante y la formación, porque a veces dicen, no, pero todo ya no es nacido. No es nacido, pero te escucha, ¿no es cierto? Entonces, es importante que recordemos eso, amigos, para tenerlo en cuenta en nuestro crecimiento exponencial, pero en el crecimiento exponencial de las nuevas generaciones. La alimentación, las calidades de salud, de vida sana, de seguridad, pero también la autoestima. La persona que lo lleva, el ambiente que lo rodea, el sentirse que puede crecer, es importante. Esos años, luego, los años de crecimiento interno, los seis primeros años forman tu carácter, forman tu futuro, forman tu vida. No determinan, pero le dan el cimiento. Entonces, también esos años hay que cuidarlos muchísimo. Mira, esos años son los que todavía no los llevas al colegio. Sin embargo, es vital la formación que les de los hijos. Es tan importante que si tú formas y le dejas los buenos recuerdos, esos recuerdos, aunque no sean conscientes, te van a permitir tener esa fuerza de que tú puedes todo, de que tú sales adelante y que surges. Entonces, como bien me mencionan a mí, si yo tengo una montaña que escalar y me pongo abajo, ¿no es cierto? Y me pongo abajo y digo, esa es la montaña que quiero escalar. Esa es la montaña que quiero escalar. Y de pronto estoy aquí y aquí y veo la montaña muy alta. Si yo no tengo determinación, ni siquiera voy a tratar de subirla. Me voy a, mucho, mejor evito la fatiga, ¿no? Entonces, hay un lema así, ¿no? Hay que evitar la fatiga. Entonces, ya ni siquiera subo, ni siquiera me tomo la molestia de subirla. ¿Por qué me tomo la molestia de subirla? Precisamente porque yo creo, primero que nada, que sí puedo lograr. Segundo, porque tengo los elementos, tengo la determinación, tengo los objetivos y tengo además las estrategias. Y ahí vamos a hablar un poquito más adelante de qué elementos son necesarios para hacerlo. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, Michael. Misael, perdón. En un segundo, Misael, voy a compartirla. Claro que sí. Bien, entonces, nosotros tenemos que cuidar esa primera etapa de la formación. Y por eso también escucho que hay muchas personas aquí llevadas a la formación. Les pido también que, a pesar de repente de que no son nuestra línea de trabajo, siempre hagamos mención al cuidado de los primeros años de formación de nuestra juventud, de nuestros países. Entonces, ¿sí? Muy bien. Entonces, sí, ahorita se le alcanzo, doctor. Un segundito. Entonces, eso hemos visto. Ahora viene un poco lo que yo también creo sobre el tema del crecimiento exponencial. Les voy a compartir la diapositiva. Voy a pasar ahorita. Un segundo, se lo paso, por favor. Esperen un segundito. Miren acá. Jacques Delors, que no fue un educador, pero fue un visionario, ¿cierto? Cuando la UNESCO le pidió que planteara los retos de la educación y entrando a la era de los 2000, él, para poder plantear los retos sobre la educación, lo que él mencionaba, lo que mencionó ya en un informe a la UNESCO para poder decir cuáles son los retos de la educación, a dónde debe apuntar la educación del año 2000. Imagínense, del 2000, y estamos ya en el 2022. Pero estos pilares se están manteniendo a tal punto que hay tesis, y una de ellas también, mi tesis doctoral para lo que es educación, también la estoy basando en parte en estos pilares, es la persona debe aprender a conocer, a ser, a vivir, a hacer, ¿no? A convivir, entonces decíamos, ¿por qué voy a aprender a conocer? Debo ir combinando la cultura, lo que me rodea, el entorno, el yo, el yo mismo, también de tal forma que amplíe la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias, dice, lo que supone además aprender, aprender. Ya que Lord ya ha visualizado la importancia de la formación continua y permanente. Entonces, nosotros, como profesionales, como personas, como educadores, como padres de familia, como lo que somos, porque también hay que aprender a ser, tenemos que centrarnos en eso, en el aprender en forma permanente. Acostumbrarnos al cambio permanente, acostumbrarnos primero que nada a esa idea y que los retos ahora van a ser distintos. Entonces, yo debo tener competencias para poder afrontar esos nuevos retos. Y uno de los elementos que me va a permitir a mí responder de manera rápida, interactiva, social, dinámica, comprometida incluso con la sociedad es precisamente la capacidad de aprender, ya sea de forma institucional, de forma formal, de manera formal o de manera informal, ¿cierto? Aprender a ser entonces implica permitir que florezca lo mejor de nuestra personalidad y, además, esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de sentirme yo quien decida el futuro de mi vida, el que tenga juicio de valor y de responsabilidad por mis actos ante la sociedad, por la cual también debo esforzarme. Entonces, ¿qué más tengo aquí? Aprender a vivir juntos. Aprender a vivir significa desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdisciplinar, ¿no? De saber que hay otras disciplinas y que no solamente lo que yo sé es la verdad absoluta. El aprender a compartir, a sentir, a ser incluso posible la formación de equipos multidisciplinarios para poder lograr un avance. Joao, por favor, gracias. El sentir también que se puede trabajar para resolver los conflictos de manera pacífica. Aprender a hacer significa también adquirir no solo una calificación profesional, el demostrar una competencia, el dominio de un procedimiento, ¿no? Sino, además, el tener la capacidad de individuos para poder hacer frente a un sinnúmero de situaciones y trabajo en equipo, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Sí, este, Roosevelt, espérate un poquito, todavía falta. Ya sí. Entonces, entonces, todo esto implica no solamente ese cambio, que es lo que me decían hace un momento, ¿no? Significa, por ejemplo, no solamente los que mencionaba, entonces, Diego, ¿no? Como empresa, nosotros estamos yendo un poco más allá. Diferentes entornos, diferentes entornos para la, para la, ¿qué pasa acá? Un ratito. ¿Qué pasa acá? Un segundito, por favor. Para la, diferentes entornos. Diferentes entornos para la respuesta ante la situación que se tiene aquí en la sociedad. ¿Ya? Sí, ahorita comparto. Un minutito, por favor. Muy bien. Bien. Entonces, aquí voy. Ya. Aquí estoy. Entonces, tenemos diferentes entornos, ¿no? Para la educación. Quería comentarles. ¿Qué pasó? Otra vez. A ver. Ah, perdón. Un ratito. Aquí, entonces, quería comentarles esta situación que se va dando, ¿no? Aquí está el enlace. Aquí. Ya. Esto es. ¿Pueden ver mi pantalla o no? A ver, me dicen. ¿Sí? No, no. A ver, a ver. Sí. Sí, pueden verla. Ah, perfecto. Gracias, gracias. Yo puedo ver el video. Muchas gracias. Entonces, ya. Perfecto. No escuché. No escuché el video. Ya. Sí, sí, sí. Voy a compartir nuevamente, ¿ya? Muchas gracias. Compartir. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ellos son Víctor y Janet. Una historia que se repite frecuentemente, que la puedes encontrar muy cercanamente a ti. Donde el hombre se cree dueño de la verdad y dueño incluso de la mujer. Que ella tiene que ser sumisa, llevarlo en la corriente, hacer lo que él diga y ella va asumiendo ese papel poco a poco hasta que realmente se lo cree tanto que piensa que no podría vivir sin él. Yo sé que si alguna vez me he golpeado, me he maltratado, quizá no he tenido razón. Mi carácter es un poco complicado. Y bueno, yo solamente le pediría que me tenga un poco de paciencia. Sí, 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 la he golpeado. Y si sigue portándose así, la voy a seguir golpeando. Porque así tiene que ser. Janet, Víctor, les agradezco que estén aquí con nosotros. Yo pienso que ese es un momento en el cual podemos aquí juntos llegar a una solución, llegar a un entendimiento. Que podamos trabajar juntos ese tema. Si pudiera, si quiera ponerme delante, mirarte y preguntarte por qué. Si encontrase el valor, que no sé en qué cajón se escondió y yo nunca encontré. Si pudiera, pararte la mano, si pudiera dejarla temblar. Si entendiese, por qué lo que dije fue tal barbaridad. Tú me vas a matar. Tú me vas a matar. Tú. Muy bien. Quería comentarles eso y quería comentarles además. Perdón, acá está mi presentación, ¿no? Entonces. Luis, hay como cinco minutos más, cinco o ocho minutos más. Entonces, hay que dejar un poco de tiempo para preguntas. Sí, ya voy a terminar, doctor. Muchísimas gracias por decirmelo. Muchísimas gracias. Quería comentarles solamente eso. Esto no es una historia real. Es una historia significada, pero hicimos ese cortometraje para poder hacer reflexionar sobre el tema del maltrato a la mujer. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, es el sentido de que nosotros podemos tener diferentes facetas en nuestras vidas. Diferentes facetas. Hay un estudio que dice incluso que ahora, actualmente, cada persona incluso tiene once, once cosas a las que se puede dedicar en simultáneo, ¿no es cierto? Mi familia, aquí mi familia, la que amo, la que adoro. El medio de comunicación al que me dedico también a Miraflores TV Digital. Estoy acá en la Universidad de Lima, por ejemplo, trabajando como docente. Soy coordinadora de un círculo de estudios de Business Intelligence y trabajamos con jóvenes en hacer una serie de elementos. Trabajo también en el voluntariado y participo del IU. El tiempo se puede dar. El tiempo uno se lo puede dar para todo. El tiempo es posible de que tú lo administres. Y cuando tú das, puedes dar conocimiento, apoyo, alegría, soporte. Pero vas a recibir mucho más, aprender, sanar, ¿no? Tu vida espiritual, tu vida personal, alegría, conocimiento y calidad de vida. ¿Qué más vas a poder dar? En cualquier parte del mundo en el cual están ustedes, podemos encontrarnos y compartir a la vez y crecer. Ya para ir terminando, estas son las referencias de lo que he mencionado el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, este es mi correo personal y termino con esta hermosa visión de lo que son las constelaciones que quería mostrarles. Entonces, mi comentario final para ir cerrando es las diapositivas. Les voy a pasar la presentación. La presentación en este momento, ahorita por el chat, va aquí. Ahí está. ¿Ya? Ahí están las diapositivas, ¿no? La he desarrollado en Geniali, en Geniali, yo creo que les puede ayudar. Y ahí está, para que lo tengan. Yo también, de verdad, cuando fui hace poquito, hace dos, tres días a un taller, me pareció tan bonito que dije, voy a trabajar con eso. Y lo cambié, por eso mi presentación. Entonces, para ir entonces cerrando, el crecimiento exponencial, cuando tú mismo tienes la fortaleza, la resiliencia y la capacidad de decir en qué cosas puedes mejorar. No somos perfectos. Hay que asumirlo. Podemos aprender. Siempre podemos aprender. Y podemos aprender de todos. De todos, absolutamente. Yo tengo, como les mencioné, un círculo de estudios en el cual conozco muchos jóvenes. Y esos jóvenes también me enseñan a diario. Me enseñan una serie de cosas. Primero que nada, su energía, su capacidad de crecer y de hacer cosas. Entonces, lo que quería compartir, queridos amigos, estoy atenta a algún comentario, a alguna pregunta. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias, Harry, por las felicitaciones. Gracias. Excelente exposición, compañera. Querida doctora Valencia. Magíster. Todavía no soy doctora. Estoy siguiendo al doctorado. Sí. Felicitaciones por la exposición que nos acaba de presentar. Muy excelente. Una temática que nos enfoca a seguir impulsando el desarrollo y crecimiento personal. Doctor Lambert. Muchas gracias también al doctor Lambert por la oportunidad y a la Universidad IU por el tiempo y la oportunidad. Gracias. Entonces, ¿no hay una pregunta por ahí? ¿Hay una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Harry Castro. He ido respondiendo en la presentación. Si hay algo más, encantada. Muchas gracias. Por supuesto, me permita. Julia, gracias. Usted está contestando el chat muy, muy bien. Gracias, doctor Lambert. Sí, felicitar a la doctora nuevamente, a la magistra, la magistra, la magistra, la magistra de Valencia. Una inquietud muy grande dentro del desarrollo de la temática presentada ahora. No nos queda duda, sino que nos queda un poquito de ponerle un poquito más de azúcar, por decir así, con todo respeto. La historia que nos puso llegó a llenar ese espacio. Y hablamos de crecimiento personal y potencial en toda la carrera nuestra. Nos ayuda a lo que se conoce siempre en la práctica. Los insumos han sido muy excelentes. Muy claro, el concepto, la temática es muy buena. Llega la pandemia. Lejó también. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Creo que usted es una gran verdad. Somos humanos con victoria y defecto. Y estamos para conocer a nosotros mismos y de esos errores, aprender cosas muy grandes, transformar nuestras vidas y hacer el crecimiento como ejemplo de vida para las demás personas. Gracias. Claro que sí. Al final. Gracias, Barry, por el buen comentario. Sí. Quería responder un... Perdón, permite el doctor. Hay una pregunta de Carlos Mario. ¿El crecimiento es inversamente proporcional o directamente proporcional? En realidad, debería ser directamente proporcional. Yo digo debería, no porque siempre sea así. Por más que a veces uno se afane, estudie, se prepare, no todo en la vida es éxito, ¿no? No todo en la vida es así. Pero para ello, justamente, ¿qué es lo que viene? La resiliencia y la capacidad de volver a empezar. Así como les mencionaba que había, después de dos años, el 80% casi de mi país que fracasa en los emprendimientos, igual hay mucha gente que nuevamente vuelve y vuelve y ahí está persistiendo porque también de eso tiene que vivir. O sea, es una necesidad incluso ya para la sobrevivencia. Entonces, mi respuesta a Carlos, y discúlpame si no te he respondido a cabalidad, ahora espero hacerlo. El crecimiento es directamente proporcional, pero no en todos los casos. Hay casos en los que no se surge, no se da el crecimiento y más bien tú sientes que hay una caída o un retroceso. Ahí viene la capacidad de resiliencia y evaluar también. Y a eso iba yo, como último tema, a tener en cuenta a Sean. Sean es un doctor que analizaba, por ejemplo, el trabajo de los docentes. Y lo analizaba como reflexión docente en su práctica misma en tres momentos. Cuando estoy enseñando, por ejemplo, ahorita, las preguntas que me he hecho Carlos, que no me respondí en ese momento, y traté de hacerlo, pero por ahí se me pasó, viene la segunda reflexión cuando ya acabe la presentación y yo diga cómo me fue, qué hice, qué debo mejorar para la siguiente. Y viene de ahí una tercera reflexión, que es una sugerencia hacerla después de una semana de haber dado la conferencia o la charla o la clase, por ejemplo. Esos tres momentos te permiten a ti, si puedes anotar mejor, el crecer como docente y poder llevar a cabo una mejor labor. El evaluarte permanentemente, como decía Harry, ¿no? El crecer, el saber que no somos perfectos y el tratar siempre de dar lo mejor. Ahora, ¿por qué dar lo mejor? Porque hay gente que incluso hasta los delincuentes pueden tener crecimiento, pero yo creo que esa no es la realidad para nosotros, ¿no? Estamos buscando una mejora social, una mejora como humanidad. Entonces, para eso debemos prepararnos y tratar de salir adelante. Muchas gracias. Yo estoy viendo. Iván Enríquez, ¿tiene una pregunta? Hay que activar su micrófono. Sí, en efecto. Primero, mucho gusto con todos. Saludos. Gracias, doctora Julia Valencia. Una cosa, solo más que pregunte, era una pequeña inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento lineal, crecimiento exponencial versus lo que es progresión lineal y progresión exponencial? Yo establezco una diferencia, la he analizado, pero quisiera escucharla a usted, por favor. Muchas gracias. Claro, ¿cómo no? La progresión lineal, la progresión también se habla más que nada con las estadísticas, ¿no? Cuando uno está hablando de crecimiento, se está dando a las cifras reales. La progresión básicamente va más bien a las líneas o los datos estadísticos. Y donde también puedes entender las curvas, ya sea lineal o la curva exponencial, lo que vas a ver, incluso puedes analizar con ello las tendencias del crecimiento, ¿no? Las tendencias ya a futuro. Muy bien. Iván, que mencionas esos temas que también son importantes para el tema de conocimiento, ¿no? Muchas gracias, Julie. Es decir, claro, lo que pasa es que yo le analizaba, el uno puede ser un crecimiento lineal y el otro puede ser un crecimiento, perdón, el uno puede ser de generación aritmética y el otro puede ser de generación geométrica, ¿verdad? Así es. ¿Sí colaboras tú eso? Sí, totalmente. Sí, puede haber un mix en ambos, eso sí. Claro que sí. Ahora, el tema lineal o exponencial importa mucho y me gusta que me hayan preguntado bastante porque, o sea, en los dos lados se habla de crecimiento, repito, pero el mayor crecimiento será exponencial, recordemos eso. Entonces, aspiramos a un crecimiento, sí, aspiremos siempre a eso. Aspiremos, como decía el doctor Edward, al crecimiento que es como subir la montaña, ¿no? Ahora, puedes subir la montaña de forma progresiva, lenta o de repente mucho más rápido llegar a la cima. Ahora, hay una frase que dice, puedes llegar más rápido solo, pero es mejor llegar junto. Entonces, si llegas con gente a tu alrededor, si no has tenido que subir a la mala a pesar de todo, que no te interese el resto, ni que opine, llegaste de repente a un crecimiento, pero es lo que querías al final de tu vida, lo vas a analizar, ¿no? Cuando yo sea por ahí una línea de la vida, desde cero, uno, hasta los ochenta años, ¿no? Yo no tengo ochenta años, pero ¿qué nos deparará la vida? ¿Qué nos deparará el sentir? Cuando tengamos que decir, me tocó ya el último día de mi vida, me voy contento, me voy satisfecho, ¿cómo me estoy yendo? ¿Cómo estoy dejando? ¿Cómo estoy dejando el legado para mis hijos, el legado para la sociedad? ¿Qué cosa he aportado yo en esta situación, en esta vida? Esa pregunta es para todos y a todo nivel, ¿no? Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Pero claro, claro que el crecimiento lleva implícito la progresión lineal o la progresión exponencial también. Claro que lleva implícito. Muy bien. Sí, Carlos. Claro que sí. Gracias. Gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, Coli Balancen. Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad. Me siento feliz. Muchas ideas, mucha inspiración de, wow. Ya. Un aplauso. Gracias, doctor. Yo quería que, unos segundos más si quieres decir algo más. Solamente decir que, que esta oportunidad la valoro muchísimo, el poder comunicarme con compañeros, con profesionales de tantas, de tantos países. Ruben, muchas gracias por el segundo que me ha dado el doctor. Solamente agradecerte a ti, el segundo que me están dando y la oportunidad de comunicarme con todos ustedes. He dejado mi correo, julivalencia2.com, pero además que eso, es la oportunidad de crecer. Estoy en una red educativa en la cual queremos hacer proyectos de educación, también para fortalecer relaciones mutuas de crecimiento, ¿no? Y mi oportunidad de tener el doctorado en comunicación, en IU, es una gran oportunidad y por eso valoro tanto este espacio. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Gracias, Ruben. Sí, para entender el crecimiento hay que ver la naturaleza, como una planta que crece y también como una flor florece. De repente, como está desarrollándose por dentro y de repente, ¡puf! Crece exponencialmente, rápidamente. Claro. Hay diferentes formas, pero todo es crecimiento. Ya. Un abrazo. Gracias por todo. Ahora tenemos que seguir con la próxima presentación. Gracias, Ruben. Gracias, Ruben. Gracias, Ruben. Gracias.